Hola y bienvenidos a The Crying Orc, un podcast de Black Metal. El día de hoy vamos a tocar un tema, ya no una reseña, sino un tema que está pasando en todos estos últimos días y ha causado conmoción mundial en todo el universo y la comunidad de Black Metal. Específicamente para una disquera, que fue la disquera que sacó a la luz todo este tema o por el cual ya se venía a venir un tema porque no solo ha sido esta vez en Facebook, sino anteriormente en YouTube, pero lo que le ha pasado a la disquera Satanat Records desde Rusia es algo increíble. Facebook ha decidido suspender su página de Facebook de la disquera con aproximadamente decenas de miles de seguidores, una página que ya tenía muchos años de existencia, por la cual, como cualquier otra disquera, tiene su comunidad formada con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sin embargo, de un momento a otro esto fue suspendido, ha quedado ya en el olvido. Y no solo esta, sino también subdisqueras del mismo dueño de la disquera. ¿Todo por qué? Un hombre. Bursum, ¿no? Bark Bickermes. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que vendría a ser la censura que está ocurriendo a nivel mundial y sobre todo, hablando en este caso específico de Facebook. Lo que está haciendo Mark Zuckerberg me parece que está llegando a un límite, está transgrediendo lo que vendría a ser la libertad de expresión, ¿no? El momento de uno, ese derecho fundamental que uno tiene para manifestarse y para dar su opinión personal, vale la redundancia, está siendo pasado por alto, ¿no? Está siendo limitado, está siendo, hay una represión que está siendo ejercida encima de eso. Y este es un claro ejemplo. ¿Cómo comenzó? Satanás Records en el año 2018 lanza un compilatorio de varios discos de Bursum. Es un relanzamiento en realidad, es un pack que viene, ¿no? Y hoy en 2020, dos años después, por esta publicación, cuando teniendo un flyer muy simple promocionando los discos de una pieza musical, estamos hablando musical, no de la persona, sino una pieza musical, la eliminaron y decidieron poner fin a la cuenta también porque se indicaba que la publicación violaba las reglas de la comunidad de Facebook, las famosas Community Guidelines, por personas peligrosas u organizaciones peligrosas, ¿no? y que se han traducido estas reglas para prevenir daño a cualquier persona en el mundo, ¿no? Eso es muy radical, es muy extremo. Se va de un lado hacia el otro extremo de una manera a mil por hora, ¿no? Y eso no debería pasar. ¿Por qué? Porque eso crea un precedente, un precedente muy negativo para, no solo en el black metal, sino en general en la música. Es decir, están poniendo limitaciones para lo que uno puede expresar con arte, con creaciones musicales y demás. Uno ya no va a poder ser, ya no le va a ser posible dar su opinión propia, ¿no? En este caso, me parece que Facebook ha tomado un paso mucho más allá de lo que debía haber hecho. Me parece que es una incitación y nos da mucho por qué pensar, ¿no? Sobre la represión de los contenidos. Es decir, ya nos están vetando sobre gustos musicales, lo que uno desea escuchar, lo que a uno le parece y demás, ¿no? Cada uno es responsable, obviamente, de lo que quiere escuchar. Cada uno tiene su propio gusto musical y demás. Sin embargo, siempre debe priorizar el libre albedrío, la manera como uno piensa. No todos pensamos iguales, no todos nos gusta la misma cosa, pero no nos deben limitar eso. Justamente las redes sociales, el internet en general, fue creado de una manera para poder agrupar e intercambiar ideas en toda una red en la cual uno podría tener libertad de poder exponer y expresarse, ¿no? Eso me parece que es un derecho fundamental en la humanidad. Ni siquiera estamos hablando solo de las redes sociales. Bueno, aquí una vez más, Facebook lanzando su censura vemos algunos, un año atrás, en el año 2019, en YouTube, ya había pasado esto con el canal Tullian Perspective, donde Barg tenía su canal exponiendo diversas ideas y demás. A pesar que uno no puede estar de acuerdo con muchas de las cosas que él dice y demás, sin embargo, se respetan o, ya sea que no lo respeten o demás, pero es un canal libre para poder hacer ese tipo de expresiones y demás, ¿no? Adicionalmente, esto cabe mencionar para las personas que no conocen Bursum o Barg Bickerness o de quien estamos hablando, lo cual creo que sea muy raro porque si has encontrado este video es porque de alguna manera tienes conocimiento sobre el black metal, ¿no? No voy a ondear mucho en el tema, pero Barg Bickerness, adicionalmente el hecho de haber sido un músico prodigioso con respecto al black metal y los inicios de black metal de esta segunda ola en Noruega y como pieza fundamental del Inner Circle, incluyéndolo como parte de Bursum y Mayhem también, Barg fuera del lado musical fue involucrado también en actos que incendiaron iglesias, ¿no? en los años noventas, inicios de los años noventas, así que por ello y luego progresivamente él tuvo un altercado con un miembro de Mayhem, Hieronymus, y se defendió, terminó matando a Hieronymus y fue sentenciado a cierta cantidad de años a pena privativa de su libertad. Él cumplió una condena, pudo salir luego y siguió creando música. Él fue creando música a lo largo de toda su vida y lo que él pueda pensar, su ideología, su manera de pensar y demás nunca ha tenido nada que ver con su música. Bursum siempre ha sido un tema independiente de cualquier tema ideológico, de cualquier manera de expresarse, de Barg o de quien sea. Bursum siempre se ha identificado y siempre se ha plasmado con respecto a la música, ¿no? Lo podemos leer inclusive en sus letras también. No tienen nada que ver con la manera como Barg puede pensar, ya sea que les parezca o no les parezca, sin embargo es un tema absoluto y exclusivamente musical. Así que en ese sentido me parece muy radical la medida que toma Facebook de censurar y privar de toda libertad expresiva, solo la música. Es decir, no se puede hacer menciones de Barg Vickerness, no se puede hacer menciones de Bursum, no puede haber ningún post, ningún video, ningún audio, nada con respecto a Bursum porque inmediatamente va a ser identificado por el algoritmo que tiene Facebook de seguridad y va a ser eliminado o lo más probable es que tu cuenta, ya sea por mediante un grupo, una página o cuenta personal, sea suspendida por cierta cantidad de días o sea eliminada en el peor de los casos, ¿no? En ese sentido es increíble, ¿no? No solo Satanás Records, sino hay otras páginas de inclusive artistas que han hecho covers de Bursum, les han eliminado la cuenta o les han suspendido la cuenta por el simplemente hecho de haber emulado una creación musical, ¿no? Eso me parece increíble. Barg, él se encuentra en Francia, lleva una vida tranquila en Francia con su familia y demás, lo tildan como persona peligrosa. Bueno, esa es la manera como Facebook lo ve. Sin embargo, me parece que en el aspecto musical no puede hacer esa convergencia el momento de vetar algo que simplemente expresa un arte, ¿no? Una creación musical y lo que es. Así que en ese sentido me parece que no es, ¿cómo diríamos? No es congruente con lo que supuestamente Facebook quiere hacer, que es conectar a más personas, ¿no? En este caso me parece que las desconecten de algún modo porque las están privando de lo que puede pensar y me parece que están yendo en contra de un derecho fundamental que es la libertad de expresión, ¿no? La censura no me parece que deba ser una respuesta al simple hecho de poder privar el gusto musical o tapar ciertos disgustos que puede tener una entidad como es el gigante de Facebook hacia con las personas que sí les gusta Bursum o que sí de alguna manera disfrutan y admiran y reconocen el gran talento que tiene esta creación musical, ¿no? Así que por ese lado me parece que los gigantes tech, Facebook, YouTube también en su momento porque YouTube ha estado haciendo una purga gigantesca con todo este contenido que supuestamente lo tildan de extrema derecha o lo clasifican de ciertos modos y han tenido cero tolerancia en ese sentido, ¿no? Y han eliminado muchísimas cuentas de diferentes bloggers o música en general, ¿no? Pero, ¿por qué es tan negativo? Porque crea un precedente para futuras creaciones musicales es decir, no me digan que el death metal de algún modo también no toca temas muy sobre violencia, matanza y demás o sea, ¿qué van a hacer ahora? ¿Van a comenzar a eliminar o vetar todo lo que es Cannibal Corpse? Tantas creaciones brutales que tienen o cualquier tema de alguna banda Gore Grind o Brutal Death o demás, ¿no? Entonces, hay una incongruencia con lo que dicta también Facebook ¿Cuántas veces nos hemos topado desde grupos extraños a los que podemos pertenecer desde una cuenta o demás? ¿Algún video snuff que gira por ahí sobre alguna matanza? ¿Algún acto de violencia o demás? Y siguen Facebook Es decir, son videos que los comparten 100.000 veces, 200.000 veces y siguen dando vueltas por Facebook y Facebook como si nada, ¿no? Entonces, hay una incongruencia ahí con el mensaje que nos quiere dar Facebook Ojalá que esto no sea un tema que ya venga permanentemente porque me parece que iría mucho contra esa libertad de expresión que tanto ha costado tener durante mucho tiempo, ¿no? Y no puede ser que una red, una plataforma que es Facebook prive a las personas del gusto musical al que uno le tiene mayor empatía, mayor predilección, ¿no? Solo eso es lo que quería mencionar Una molestia al respecto Espero que Satanás Records Gran disquera rusa con grandes discos a lo largo de los años bastante atmospheric black metal que han sacado muy bueno durante los años Pero espero que puedan recobrar su página de algún modo, ¿no? Y esto quede en un simple advertencia más que nada Veo que el tema de Bark y de Bursum ya no tiene solución Es un tema que ya no va para adelante Es decir, parece que lo han vetado totalmente Pero sí me parece que las personas que anteriormente han publicado algo sin necesidad de saber esta nueva norma de YouTube deberían tener una chance de poder recobrar lo que tanto les ha costado en ese sentido, ¿no? Yo te gustaría que un canal que tenga tantas suscripciones tantos followers, tantos seguidores una comunidad que uno cree y le pone tanto empeño, tanto tiempo sea eliminada de la noche a la mañana por el simplemente hecho de que Facebook decide censurar inmediatamente lo que no le parece, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que ese presidente es muy negativo para lo que representa Facebook en general A los que les sigue gustando Bursum o les va a gustar Bursum siempre eso no va a cambiar nada con las medidas que tome Facebook pero bueno, ya nos queda que en Facebook Bursum y Bark Vikernes van a ser tema prohibido, ¿no? Eso ha sido mi pequeño rant avísenme qué les parece sobre esta nueva medida que Facebook está adoptando ojalá que otros gigantes tech no adopten la misma medida porque parece que llegaría un momento donde todo se va a convertir en tabú y van a comenzar a lanzar sitios específicos nomás donde se puede subir cierto material y cierto material no y demás, ¿no? Entonces, yo creo que se debe medir y se debe diferenciar mucho lo que es el aspecto musical de lo que es el aspecto personal, ¿no? Así que nada, espero que les haya parecido interés este topic que estamos tocando aquí y ya volvemos con mayores noticias avísenme qué les parece este tema que está ocurriendo sobre Bursum y Bark Vikernes Esto ha sido The Crying Orc un podcast de Black Metal No. No.